¡Suscríbete al canal! 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 un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Esta decisión no suspende ni de ninguna manera altera los simulacros de aislamiento preventivo que se encuentran en curso. Esta medida busca que como sociedad nos protejamos garantizando el abastecimiento de alimentos, el acceso a los medicamentos, la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, así como de aquellas indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Esta es una medida para la salud y para la vida. Sabemos lo mucho que nos exige a todos y por eso ha sido una decisión pausada y estructurada de la mano de expertos y son medidas también para proteger a los más vulnerables. Esta semana dejamos claro que entregaremos un giro adicional a las familias en acción, un giro adicional a los jóvenes en acción, un giro adicional a los adultos mayores del programa Colombia Mayor, beneficiando a más de 10 millones de colombianos. Igualmente decidimos habilitar un programa de alivios para quienes tendrán dificultades en sus pagos hipotecarios y en otro tipo de créditos. También habilitamos créditos para el pago de nómina y así proteger empleos. Avanzamos en la conexión de agua para un millón de personas sin costo alguno y buscando su protección. Implementaremos además la devolución del IVA para los más vulnerables en nuestra sociedad a partir del mes de abril. Por supuesto, estas medidas implican que apropiemos billones de pesos para el sector de la salud, fortaleciendo sus capacidades de respuesta en todo el país. Colombianos, este momento de la historia demanda que trabajemos en equipo y agradezco, agradezco en el alma el apoyo de los gobernadores y alcaldes, de las altas cortes, de los organismos de control, del Congreso de la República, de todos los funcionarios públicos y de nuestros soldados y policías y también de hombres y mujeres que contribuyen todos los días como funcionarios para enfrentar este reto que se nos presenta. Colombianos, este es un país al que nadie le ha regalado nada. Somos un país hecho a pulso, con una cultura laboriosa. El coronavirus quiere sembrarnos pánico, pero le haremos frente con el contagio más rápido de la solidaridad. El coronavirus quiere sembrarnos el pesimismo y la angustia, pero le enfrentaremos con el contagio de la colaboración. El coronavirus pretende cabalgar sobre la indiferencia y la falta de conciencia de algunos, pero lo enfrentaremos con el contagio masivo de nuestra disciplina colaborativa. Nuestro equipo de gobierno estará explicando todas las medidas y acciones acompañadas por los expertos y la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Cualquier grupo que sienta que la implementación de esta medida requiere una acción adicional para cubrir sus necesidades especiales, queremos que sepa que tendremos líneas abiertas para escucharlos y para que ningún colombiano vulnerable se quede por fuera de la red de apoyo del Estado y de la sociedad frente a esta prueba difícil que estamos asumiendo como nación. Este virus afecta nuestras rutinas, nuestra cotidianidad, nuestros hábitos, pero debe ser una oportunidad para hacer valer nuestra berraquera. Que cada minuto en casa sea para que nos unamos, para que valoremos la vida, para que pensemos en el prójimo, para que seamos fraternos. No tengo duda que una vez más navegaremos aguas turbulentas y que como país seguiremos siendo grande como equipo. Hago un llamado a los sectores sociales con más comodidades a que durante la tempestad adoptemos una familia en necesidad, a que como comunidad nos encontremos en los ojos de quienes son los que más nos necesitan y no son tan afortunados y les brindemos todo nuestro apoyo desde el corazón. Colombianos, estos retos los enfrentamos con toda nuestra energía, con toda nuestra convicción y lo afronto también con la fe profunda en Dios. Como los invito a que cada uno lo haga. Cada oración en favor de los médicos, médicas, enfermeros y trabajadores de la seguridad social de nuestro país será una voz de protección para ellos. Colombianos, es en los momentos más exigentes donde demostramos lo que somos. Borges dijo alguna vez que ser colombiano es un acto de fe. Nuestra fe, nuestra solidaridad, nuestra colaboración y nuestra disciplina nos hará más fuertes. Muchísimas, muchísimas gracias. La anterior fue la alocución del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. F Once Fils Fils Fils